La Fiscalía General de la República informó sobre la incautación de ocho inmuebles que eran propiedad del exministro de Seguridad y Defensa, David Munguía Payés, y sus familiares. Este día, en cumplimiento con lo que establece el artículo 20, literal B, de la Ley Especial de Extensión de Dominio, ha procedido a decretar una medida cautelar en contra de diversos bienes. Estos bienes en titularidad de los señores David Victoriano Munguía Payés, la madre de este, Blanca Lidia Méndez, el hermano José Roberto de Minvalle. El fiscal del caso dijo que las incautaciones se dan luego de una investigación patrimonial con la que se pretende determinar el origen ilícito de los bienes. Esta persona fungió con el cargo de ministro de Defensa, ministro de Justicia y Seguridad Pública en el periodo del año 2009 al año 2018. Y se ha establecido en este periodo de tiempo que producto de ciertas actividades ilícitas, de las cuales ya está siendo procesado esta persona, ha provocado que el origen de estos bienes tenga un producto ilícito, por lo cual se decreta la medida cautelar de estos bienes. Estos están ubicados en el Departamento de San Salvador, en el Departamento de la Libertad, específicamente en Antiguo Cuscatlán. También hay un rancho de playa que se ubica en la jurisdicción de Tamanique. También, asimismo, se han inmovilizado ciertos productos financieros, es decir, depósitos a plazo que estaban a nombre del señor David Victoriano Munguía Payés y de la madre de este. De los bienes que se han inmovilizado, asciende aproximadamente a la suma de 1.440.000 dólares de los Estados Unidos de América. David Munguía Payés está siendo procesado en libertad por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por el caso Tregua con Pandías. A esto se le agregan los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada por el caso de permutas de armas entre el Ministerio de Defensa y la empresa Centrum. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias. Gracias.